En Antioquia y los Estados Unidos se fortalece un proyecto web para potenciar el hip hop colombiano. Esta página ya tiene más de 500 mil seguidores. Desde hace un año, Cristina apuesta desde Antioquia a un proyecto web llamado Hip Hop Colombia, una página dedicada a cubrir todo alrededor de este movimiento cultural. Este portal también es una plataforma para que los nuevos artistas y las personas que tienen un talento sea en alguno de los cuatro elementos del hip hop, que sea el graffiti, son DJs, o hay B-Boys, o B-Girls, o son MCs, puedan enviar su música. Desde las 8 de la noche a 10 de la noche a través de un hip hop colombiano. En Estados Unidos, Mike H.H., un rapper colombiano, realiza diariamente un programa de hip hop online, promocionando nuevos talentos de habla hispana. El objetivo es que los artistas puedan estar en el ojo público. Este es un proyecto que es como para toda la vida. Esto es algo que yo escogí, es algo que lo vivo, lo siento, me gusta. No tengo por qué decir que no me identifico con hip hop colombiano. Aunque en diferentes países, estos dos personajes le siguen apostando a fomentarlos en sí. Los B-Boys, los grafiteros, los DJs y las escuelas de hip hop en Colombia. Pues en los 90 y rápido, los DJs y las escuelas de hip hop.